La última Copa América Centenario, Oscar Vilches fue uno de los puntos más altos en la selección peruana y por ello se ganó elogios y algunas llamadas telefónicas de clubes del exterior. Lamentablemente las negociaciones no llegaron a buen puerto, por lo que el volante sigue trabajando en Alianza Lima. En esta fecha doble su convocatoria era más que obvia, pero ahora que el doctor Julio Segura confirmó su ausencia por culpa de un desgarro, la pregunta que salta es, ¿quién lo reemplazará este jueves ante Bolivia? Si Ricardo Gareca decide mantener el esquema con el que estaba trabajando, la volante de la selección seguiría siendo una línea de tres, conformada por Yosimar Yotun, Pedro Aquino y Joel Sánchez, buscando en Aquino un ancla para la recuperación del balón, mientras que Yotun y Sánchez se encargarían de una distribución segura del balón para quienes estén delante, que hasta el momento serían Cristian Cueva y Andy Polo por los extremos, y Paolo Guerrero como único nueve. Sin embargo, hay otra opción. Gareca podría poner a dos volantes de marca, que serían Pedro Aquino y Yosimar Yotun, dejando por las bandas a Cristian Cueva y Joel Sánchez o Andy Polo, mientras que arriba se integraría Raúl Ruidías como acompañante de Paolo Guerrero en el ataque. Aún no hay certezas. La lesión de Vilches es algo inesperado y muy inoportuno. El Tigre todavía debe estar pensando y evaluando las distintas posibilidades que maneja, dibujando en la pizarra los probables planteamientos para hacer historia y sumar por primera vez los tres puntos en el Hernando Siles, porque a los nombres citados se podrían aumentar los de Anderson Santamaría, César Ortiz y Sergio Peña en la primera línea de volantes. Lo importante es que hay opciones y Gareca confía en ellos, ya que anunció que no convocará a nadie más.